Hoy vamos a hablar sobre la salud mental, algo que sigue siendo un gran tabú en el mundo y para muchas personas. Y sobre todo que hay muchas personas que siguen siendo estigmatizadas, señaladas, por las enfermedades mentales. Hoy os quería hablar un poco de qué papel juegan las fundaciones, las asociaciones, aparte de que se puedan hacer a cargo de enfermos por circunstancias de la vida. Porque a veces es muy duro para muchos de nosotros que algunos de nuestros familiares tengan que estar ahí. También quiero deciros que en esta pandemia que hemos vivido, creo que también mucha gente ha quedado tocada, tocada y hundida. Con lo de la pandemia, tanto psicológicamente como a nivel salud. De hecho, yo he podido ver mucha gente en esas condiciones. De hecho, nadie podemos decir que estamos bien porque tenemos nuestros altos, nuestros bajos. Y siempre intentamos levantarnos con fuerza. Y como bien os especifico en este dibujo, todos somos personas, todos. Los que tienen una enfermedad mental como los que no la tienen, entre comillas, porque a la larga siempre hay otros problemas de salud y otras preocupaciones y otras cosas. Y vuelvo al tema del que os iba a hablar, de qué papel juegan las asociaciones, las fundaciones, las cuales se tienen que hacer a cargo de un familiar. Y las cuales tienen el derecho y la obligación, sobre todo la obligación, de escuchar a estos enfermos. Porque a pesar de que tengan una enfermedad mental, no son idiotas, ni son gilipollas, como suelo decir yo. Saben perfectamente lo que hay a su alrededor y a veces mi queja es que se les debería de escuchar más. Y sobre todo estas personas que tutelan a los enfermos, que las ha puesto un juez ahí para tutelar enfermos. Quiero decirles a estas personas que son tutoras o tutores que están cobrando una paga gracias a cuidar a enfermos. Por lo tanto, estos enfermos tienen derecho a que se les escuche, te guste más o te guste menos, los escuches cuando lo necesiten. O lo que pidan, o sus necesidades, cubrir sus necesidades. Y sobre todo, clarificarle a dónde va a parar su dinero, en qué se gasta su dinero. Y por supuesto, aclararle todo sobre su economía. Porque como vuelvo a decir, tienen una enfermedad, pero no son idiotas. Sobre todo, la obligación que tienen estas asociaciones o fundaciones es estar pendiente de ellos. Cosa que no lo dudo que lo hagan, porque hay muy buen personal. Los cuidadores, las cuidadoras, se preocupan mucho por ellos. Pero sobre todo, yo ya diría los que están en los hartos cargos. Porque yo pude hablar con una también que está en un harto cargo muy importante. La cual no tenía conocimiento de lo que yo le estaba contando. Una situación la cual estoy viviendo y me está pasando con un familiar. Y la cual es muy duro, el que no se le escuche, el que no se le aclare todas las dudas que tiene. El que se le siga llevando con mentiras. La familia, en parte, pues claro, yo puedo decir que me preocupo tanto y más y lo que puedo. Dentro de mi situación. Sobre todo, el cariño, el apoyo y el poder estar ahí para escuchar cuando me necesite esa persona. Pero claro, en el sitio o estos lugares, como son fundaciones o asociaciones. Quien dice enfermos mentales puede ser otra clase de asociaciones donde estén a cargo de cualquier tipo de enfermedad o cosas. En este caso estamos hablando de los enfermos mentales. Que se les escuche, se les escuche más porque tienen ese derecho. Tienen sus derechos, sus derechos. Los cuales a veces no se les... No se les escucha. Los cuales a veces los entornos se llegan a volver tóxicos. Donde piden cambios, donde piden cosas. Tampoco se les escucha. Sobre todo voy a decirle a los jueces que nombran tutores o tutoras. Que tengan muy pendiente también a la gente que ponen a cargo de esas cosas. Porque están cobrando un sueldazo al mes. Y muchos de ellos ni siquiera se hacen a cargo de los enfermos. Ni siquiera los quieren escuchar porque les molestan. A los familiares también les molesta que llamen. Que se quieran informar. Que pregunten. Por ciertas inquietudes o preocupaciones que tiene el enfermo. Y los tutelados tienen el deber. El deber de... Ya que son tutores de su dinero. De cubrir sus necesidades. Las que sean. Ya que ellos manejan todo el dinero de ellos. Y no estar siempre con mentiras. Diciendo mentiras. De que... Ahora hay una deuda de esto. Ahora hay una deuda de lo otro. No hay fondos. No hay tal. No hay cual. Y realmente no aclaran nada. Ni especifican nada. Ni presentan papeles. Ni nada. Sobre todo a los enfermos. Que son los que reclaman esos papeles. Y son los que reclaman el saber. Porque para ellos es muy importante. El saber en qué se emplea su dinero. Que les presenten papeles donde diga... Aunque a veces los papeles también te pueden presentar perfectamente lo que ellos quieran. Pero que algo que justifique esos gastos. Ese dinero donde va. El porqué de esto. El porqué de lo otro. Duda que a veces no se les resuelve. Ni a ellos. Ni a los familiares. Entonces yo querría decir pues sobre todo. A los que están por encima. A los que llevan estas asociaciones o fundaciones. Que deben de escuchar más a los enfermos. De qué sirve que hagan quedadas familiares. Donde hacen comidas para que vayan los familiares. Otra cosa que siempre las hacen las quedadas cuando no puede ir nadie. Entre semanas o en malos momentos que nadie puede ir. O sea, tampoco hacen un ajuste de que alguien le facilita las cosas tampoco. Una quedada para juntar familias. O sea, no puede hacer una comida. O sea, no puede hacer una comida. O sea, no puede hacer una comida para que pienso yo. Solicitudes que hacen y tampoco se les escucha. Entonces, para mí yo pienso que una fundación o una asociación es mucho más. Es algo más. Es sobre todo el derecho, porque ellos tienen unos derechos. El derecho del enfermo a que se le escuche. Tanto que ellos, las fundaciones y las asociaciones van proclamando a capa y espada. Que los derechos de los enfermos. Que los enfermos tienen voz y voto. Y te encuentras con situaciones en las que los enfermos, por desgracia, no tienen voz. Ni goto. En las que los cuales los van llevando con mentiras. Los conllevan un día, con otro día, con otro día. No se les aclara nada. Y es un sufrimiento para ellos. Aunque parezca que no, es un sufrimiento para ellos. Sabemos que las enfermedades mentales son muy complejas. Son muy difíciles de... De conllevar a esas personas. Cuanto ni más, hacerte a cargo de ellas. Porque es complicado. Pero también yo pienso que hoy en día, quien estamos bien. Que ponga la mano en el fuego. Quien crea que hoy en día está bien. Porque creo que muchas personas, como vuelvo a decir, Esta pandemia nos ha dejado muy tocados. Y quien dice la pandemia dice otras cosas. Dice, pues... Otras actitudes de las personas. Otros comportamientos de las personas. Otras cosas que... En un tiempo atrás te sucedieron y te vuelven a suceder. Entonces, realmente, ¿quién estamos bien? En esta vida o en este mundo. Yo creo que nadie. Nadie estamos bien. Todos tenemos algo. Pero... Hoy me dirijo a esas asociaciones y fundaciones para... Para que escuchen más a los enfermos. Se pongan en la piel de ellos. Que no solo los vayan conllevando con palabras. Con mentiras. O con amenazas. De... De que si quieren hablar con su tutor o tutora. Llamarán a la guardia civil. O sea, amenazas. Que creo que para los enfermos psicológicamente. Eso no les ayuda en nada. Porque yo ahora también planteo. ¿Por qué un enfermo no puede hablar con su tutor? ¿Por qué? Porque le pregunta dónde va a parar su dinero. ¿Qué están haciendo con su dinero? ¿Por qué nunca hay dinero? ¿Para sus gastos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, también sería muy bueno el que supervisaran todo esto. Porque realmente hay que estar pasando. ¿Qué está pasando? Sobre todo con estas personas que ponen los jueces a cargo de enfermos. Que cobran una buena paga, como vuelvo a decir. Y que deberían de estar agradecidos de que estén a cargo de enfermos o de quienes estén. Porque a la larga, tú trabajas ahí. Es una paga que tienes. Y deberías de estar agradecido o agradecida por ello. Y no debería de molestarte. Y así te llamaran 40 veces. Tanto los enfermos como los familiares que os llamaran para preguntar. Vuelvo a decir que es un caso personal. Pero también vuelvo a decir que hay muchas personas que tienen los mismos casos personales que yo. Que lo están pasando. He hablado también con algunas personas que les está pasando lo mismo. Con las asociaciones, las fundaciones de enfermos mentales. Que a la larga ni le aclaran nada a los enfermos. Ni aclaran nada a los familiares. Solo te dicen lo que les interesa que sepas. Que tienes que saber. Y punto. Tampoco te cuentan más allá. Ni especifican gastos. Ni especifican... Ya no solo a mí. Porque a mí me da igual. Es al enfermo. Porque el enfermo es el que necesita saber. Porque a pesar de su enfermedad. Necesita saber cómo se... Su dinero. En qué se gasta. Si tiene deudas. ¿De qué son las deudas? ¿De dónde provienen esas deudas? Deudas que no tienen ni chicha ni limonada. Puesto que no vienen a cuento. Porque son ya personas que se hacen a cargo ya de mucho tiempo. Y no tienen explicación. Ninguna. Como vuelvo a decir. No tienen ni pie ni cabeza. Sobre todo dar todo el apoyo. Todo el apoyo y todo el cariño. A los enfermos mentales. Porque cuando se ven en esa situación. Lo pasan mal. Lo pasan mal. Porque no encuentran ese apoyo. Ese calor que necesitan. Del sitio donde están. Y a veces pues también es duro. Porque las personas que... Tampoco no nos podemos hacer. Aunque quisiéramos hacernos a cargo. También tenemos una vida muy complicada. Con la cual tenemos que tirar hacia adelante. Y tampoco nos podemos hacer a cargo. De las personas. De estas personas. Eso no quiere decir que las quieran más. O las que las quieran menos. Las sigues queriendo mucho. Que quede claro. El cariño y el amor está en el corazón. Y está en el apoyo. En el escuchar. En todo. En poder estar con ellos. Cuando puedas estar. En llevártelos. En muchas cosas. Pero que... Por eso quería deciros. Que qué papel juegan también. Las asociaciones y las fundaciones. Qué papel juegan. Pues realmente me gustaría. Saber qué papel juegan. Porque si ellos están demandando. Que se les informen. Ciertas cosas que para ellos es muy importante. Para el día a día. Y no se les informa. Ni se les clarifica. Y... Y... Piden cambios. Cambios. Los cuales. Mucho tiempo ya. Tampoco se les... Se les producen esos cambios. Y todo. Pues como siempre. Se les suele achacar. A... A la enfermedad. Que va avanzando. Pero yo pienso que. Aunque una enfermedad avance. La persona. Siempre tiene derecho a saber. Igual que el que tenga el feimer. Igual que el que tenga. Siempre tiene derecho a saber esa persona. A saber la información que pida. Y a que no se le oculte información. Porque con eso es lo único que se les hace es daño. Y... Y a todas estas personas. Pues también decirles que yo comprendo que hacen su trabajo. Unos lo harán mejor. Otros lo harán peor. Hacen su trabajo. También decirles que se ganan la vida. Gracias. A ese trabajo. Un trabajo por el cual yo pienso que deben de haber elegido. Por devoción. Porque les gusta. No por el dinero. Porque... Es como todo. El saber llevar a los enfermos. No todo el mundo lo sabe llevar. O... O cualquier... Otra clase de... De trabajo que sea referente a estar hasta incluso con personas mayores. No todo el mundo sirve para estar con personas mayores. O cuidar de ellas. O... Porque no solo juega el papel del sueldo que te estén pagando. Es el cariño. El amor con lo que lo hagas. Lo que le puedas aportar a esa persona. El respeto. El que le escuches. Sus problemas. Sus inquietudes. Entonces... Es mucho más. Es mucho más que un oficio. Es mucho más que... Un trabajo para mí. Y... Solo puedo pedir... A las asociaciones. Las fundaciones. Que presten más atención. A las demandas de los enfermos. A lo que quieren saber. Que no los vayan conllevando con mentiras. Que... Para eso están pienso yo. Para eso se crearon las fundaciones. Las asociaciones. El derecho a escuchar a los enfermos. A escuchar a los enfermos. A escuchar sus derechos. A defenderlos. Y... Podría perfectamente haber puesto el nombre. Pero no lo voy a poner. El nombre del lugar donde es. Puesto que en este momento me refiero. A todas las fundaciones y asociaciones de enfermos mentales. Es... Donde... Todos somos iguales. Todos somos personas. Y donde ninguno podemos decir de... Que no nos veremos en el mismo camino de vida como ellos. Que son personas. Que aún se les sigue estigmatizando y señalando con el dedo. Que... Incluso en los sitios donde están ni se les escucha. Y para mí me parece muy triste porque... Se supone que para eso están estos sitios. Que en un tiempo atrás no los hubo. Para que se les escuche sobre todo. Se les escuche. Aquello que les está preocupando. Y como vuelvo a decir, pues... Les voy a mandar un... Esta fuerza de energía con mi Cristo de la columna. Donde todas las energías... Buenas... Estén en vuestro entorno. Donde podáis encontrar... Ese cariño y esa paz que tanto necesitáis. Donde seáis escuchados. Donde se defiendan vuestros derechos. Espero que este mensaje pueda ayudar a muchas personas. Sobre todo... A tantos enfermos... Que están luchando por un camino de vida mejor para ellos. Gracias mis hermosos ángeles de la guarda.